Y cambiando de tema en más información, la Cámara de Comercio asegura que la plataforma de Pemex dejará una buena derrama económica en la ciudad. Aunque se ha mencionado que la instalación de la plataforma de Pemex no traerá una gran derrama económica, como las autoridades lo han señalado, el director general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón, ha tenido un estancamiento en los últimos 10 años, por lo que es importante fortalecer los trabajos de la materia prima y el sector de maquiladora, entre otros. Bueno, una situación que necesitamos es darle mayor fortalecimiento a las pymes. El 95% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas y tienen difícil acceso al crédito, tienen una tramitología todavía muy severa y el 95% de estas empresas generan más del 55% del empleo en todo el país. Entonces, estas empresas deben de ser más apoyadas para que puedan desarrollarse. Tiene que haber más apoyo hacia lo que es ciencia y tecnología. O sea, no podemos ser un país nada más maquilador, tenemos que ser un país que genere ya su propia ciencia, su propia tecnología, que seamos innovadores para que aquí mismo no solamente tengamos que comprar todos los insumos de fuera a otros países, sino que nosotros también podamos exportar hacia otros países y eso nos puede hacer crecer. Rodríguez Padrón señaló que Matamoros se encuentra en una frontera privilegiada, por lo que es importante resaltar el turismo en el cual se puede aprovechar para mejorar la economía. Informo para 10 Noticias, América Rodríguez.